Voy a hablar con mis primos. Cuidados intensivos. Es ahí, Vicky. ¿Hola? Oigan, ¿por qué no nos llamaron antes? Estamos aquí esperando sus noticias. Nos preocupan. Primo, sé que tienes razón. Nosotros también nos llamamos. Nosotros también estamos muy estresados, pero no nos olvidamos a ustedes. Acabas de salir de la operación. Está bien, entendemos también la situación. ¿Y qué les dijo el doctor? ¿Mi tío podrá volver a caminar? Todavía no lo sabemos, Kadir. Aún está en la sala de emergencias y no nos han informado nada más. Los dejo, regresaré con mi hermano. Sé muy bien que no entran por culpa de mi mamá. Pero por favor, no se tomen esto personal, ¿sí? Es porque se siente mal. También nosotros, pero no nos desquitamos con los demás. Está bien, Ivy, que gracias. Nosotros estamos bien, tú tranquila. Emel debe estar cansada. Por favor, primos, vayan a la casa y yo les llamo después, ¿sí? Está bien, gracias, prima. Eso haremos. Nos vemos. Yo no voy a regresar. Ya sé que no quieren. Pero ella tiene muchas cosas en la cabeza para preocuparla más. No regresaremos. ¿Y en dónde vamos a dormir? Iré con Maslum para preguntarle. ¿Se podrían quedar con él? ¿Y tú, Kadir? Los voy a llevar con él a Sille. Y me quedaré cerca del hospital o en donde pueda estar. Me quedaré contigo, Kadir. No, hermano, no es necesario. En este tipo de situaciones, lo mejor es que los jóvenes se vayan a casa. Lo dices como si fuera un bebé. Siempre lo serás. Ante mis ojos, tú eres un bebé. Son mis bebés. Amigo mío, te juro que me salvaste la vida de nuevo. ¿Cómo me alegra que me llamaras? ¿Qué pasó? Es una locura. Mis sobrinos se casarán, así que toda mi familia vino. Están aquí, todo el pueblo, todos están en mi casa. Ya no hay espacio. No lo soporto. Está bien, amigo. No siempre vienen. Te entiendo. Voy a lograrlo, pero no puedo respirar en mi casa, en mi propia casa. Pero mejor dejemos de hablar de eso. Cuando llamaste, dijiste que necesitabas algo. No, no es nada. Solo quería saludarte, amigo. Pero si tienes visitas, ¿qué haces aquí? Ya, tienes que irte. Kadir, siéntate. Por favor, amigo, dímelo ya. No es nada. Disculpa. Me tengo que ir. Yo se lo prometí a Sille. Le dije que le ayudaría con la casa, ¿de acuerdo? Nos vemos después. Claro, Kadir. Lo creeré. Maslum tiene visitas. ¿Y si mejor vamos con la señora Sebat? Yo no quiero quedarme con ella. Preferiría dormir en un parque. Kadir, eso es. Podemos dormir en una banca. Escuchen, podemos preguntar si tiene espacio, si no, encontramos otra solución. Emil tiene que quedarse en un lugar cálido. Por nosotros no hay problema. De verdad. No, hermano, no. No me dejen, hermano, por favor. No quiero estar sola. Princesa, no te dejaremos sola. En la calle hace mucho frío. Un hogar es cálido. Solo dormirás y en la mañana iremos por ti. En el jardín prometiste que nunca más me dejarías. Emil, ¿de qué jardín hablas? Hermano, tú me lo prometiste. ¿A qué se refiere? Te dejaré aquí. ¿No volveré a verte, mamá? Claro que sí. Siempre vendré a verte. Pero no entiendes. No puedo hacerlo. No sé hacerlo. Mira lo que sucedió. Por favor, entiéndeme, pequeña. ¡Kadir! Por favor, no me dejes, Kadir. ¡Kadir! Toma mi mano, Kadir. Por favor, no me dejes. ¡Kadir! Llevé a Emel a un orfanato. ¿Qué? Estaba enferma y nosotros no podíamos cuidarla. Entré en pánico y la llevé porque tenía mucho miedo. Pensé que era lo mejor, hermanos. Kadir, ¿cómo te atreviste? Pensé que era la única solución. Pero finalmente no pude hacerlo y regresamos juntos. Mira, ni siquiera ella me ha podido perdonar. Cálmate, tranquilo. Estabas desesperado y confundido. Yo lo entiendo. Emel, siempre voy a sostener tu mano. ¿Entiendes, hermosa? Hasta el día que me muera. Pero mira el clima. Hace mucho frío. Por favor, hermana, quédate en una casa, ¿sí? No quiero, hermano. A tu lado no tendré frío. Ustedes me protegen. Por favor, déjame estar con ustedes, hermano. Está bien, pequeña. Como tú quieras. Hoy hay mucho viento. Vamos adentro. Hace mucho frío. Prefiero morir en el frío que ver a mi tía. Ustedes entren. No, no. No es necesario. Encontraremos un lugar cerca. Ojalá no te enfermes. Escuchen. En el camino vi una parada de autobús. Podríamos ir ahí. Tiene asientos. Entonces, vamos. Arriba. Arriba. Téneme. Toma uno, Kadir. Yo no quiero. Gracias, Asiya. Asiya. Mi papá está a salvo. Mi tío. ¿Salió de urgencias? Así es. ¿No perdió la movilidad? No, Kadir. ¿Ya lo vieron? ¿Hablaron con él? No, todavía no. Estamos esperando que esté en la habitación. ¿También estás contenta? Así es. Extraño a mi tío. Le daré un fuerte abrazo cuando salga. Yo también estoy feliz. No puedo contenerme. Oye, ¿por qué estás tan fría? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Vamos, tenemos que entrar para que puedan ver a mi papá. Esperaremos y después nos iremos. Homer, ¿por qué no esperan allá? Oguljan, habría mucha gente allá adentro. Mejor aquí esperamos. No quieren entrar porque mi mamá se enfadó con ustedes. Se sienten ofendidos, lo entiendo. Sé que papá se molestaría mucho si supiera. Solo me importa que mi tío se mejore. Está bien, Kadir. Bueno, díganme, ¿quieren que les traiga algo? No sé, ¿alguna bebida? No, gracias. Estamos bien. Está bien, nos vemos. Nos vemos. Durante dos días lo logramos. Como pudimos, nos adaptamos. ¿Y ahora qué hacemos? Iré por el dinero de la cafetería. Podemos pagar una pensión y nos podremos quedar un tiempo. ¿Vas a renunciar? Arrestaron a Burke. Nosotros declaramos. No me dejarán regresar. Imagino que a ustedes tampoco. Dudo que puedan ir a la escuela. Claro que asistiremos. No nos van a intimidar. Kadir, ¿qué haremos? Si no tienes trabajo, con ese dinero pagaremos la pensión por un tiempo. ¿Pero qué vamos a comer? No lo sé, así ya... Le pediré dinero a Maslum. Lo tengo que resolver de algún modo. No me puedo quedar sentado siempre esperando. Vámonos de aquí. Dejemos la ciudad. ¿A dónde iríamos? A Diyaman, con mi tío. Podemos trabajar. Es un pueblo, no será difícil. Encontraremos casa. Conseguiremos una escuela. Dijo que encontrará trabajo. Y yo también, ¿eh? Antes de que apareciera Burke, teníamos un sueño. Y lo lograríamos. Ganaríamos dinero. Viviríamos mejor. ¿Por qué nuestros sueños deben morir? Homer, no nos dejan soñar aunque te esfuerces. ¿Qué no lo estás entendiendo? Hermano, no te estoy reclamando. Tú haces tu mayor esfuerzo. Mira, lo hemos intentado y no funciona. ¿Saben qué es lo que no entiendo? Los cuatro dormimos en una banca, ¿verdad? Es el espacio que ocupamos en el mundo. Y aún así no nos dejan vivir. No lo lograremos en la pensión. Si no encuentras trabajo, créeme que no estoy pensando en mí. Es cierto. Entonces, vámonos. ¿Qué es lo que estamos esperando? Hay que irnos. Mi tío está mejorando. Iré por el dinero a la escuela y nos vamos de inmediato. Y si mi tío no nos quiere, ¿en dónde viviremos? Pequeña, tú no tienes por qué preocuparte de nada. Cuando nuestros padres murieron, él dijo que nos aceptaría. Tranquila. Le llamaré para preguntarle. Él podría ayudarnos. Vámonos. Es un hecho. Vamos a la escuela y después a la estación. Preferiría lo ir. Míranos. Está bien. No se preocupen. Yo me adelanto. Y nos vemos en la escuela. El dinero. El dinero. ¿Tienes dinero? Tengo siete. ¿Tienes el pase para el autobús, Asiye? Sí. Bien. Entonces voy a buscar algo para que podamos comer. Entré. ¿Kadir? Buen día. ¿Puedo hablar unos minutos? Claro que sí. Por favor, entra. Siéntate. ¿Qué sucede? ¿Cómo está el señor Orhan? Bien. Ya está mejor. Me alegra mucho. Entiendo que por eso no pudiste venir. Imagino que no pudiste hacer una llamada. Por eso quiero hablar con usted. Voy a renunciar. ¿Y por qué? ¿Encontraste otro trabajo? No, no es eso. Es una situación difícil. Sé lo que sucedió, Kumberg. Si te vas por esa razón, podría hablar con el dueño. Digo, decirle al señor Akif. No solo es por eso. Tenemos más problemas. Está bien, Kadir. Como quieras. Pero estábamos contentos con tu trabajo. Tengo que decírtelo. Si un día quieres regresar, estaré aquí para apoyarte. Gracias. Disculpe. ¿Podría recibir mi pago de lo que trabajé este mes? Claro, Kadir. Llamaré al área de finanzas. Se lo agradezco mucho. Cuídate mucho, Kadir. Usted también. ¿Te gusta? Aquí tienes. Yo ya comí. ¿Cómo lo pagaste? No tenías tanto dinero, Homer. El dueño del negocio fue amable. Se dio cuenta de que no tenía y me lo dio. Por favor, come. Después de comer, nos vamos. Kadir nos espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Javir? Sobrino, ¿cómo estás? Bien, tío, gracias Mira, las cosas no funcionaron Realmente estamos muy mal Nos iremos de aquí Queremos saber si puedes recibirnos allá ¿Cómo que es tan mal? ¿Tu tío no los ayudó? ¿No está con ustedes? ¿Cómo puedo explicártelo por teléfono? Mi tío hizo todo lo que pudo Pero no funcionó Por eso nos vamos Entonces, si tú no puedes, encontraremos la manera No queremos molestar No, sobrino Claro que puedo Pueden venir, seguro Gracias, tío Te agradezco mucho Compraré los boletos y te avisamos Nos vemos pronto, tío Gracias, tío Gracias, tío No pudimos hacerlo. No lo logramos, mamá. No pudimos, papá. Si bien ustedes no lo logramos, aquí no. Nos iremos a otro lado a empezar de nuevo. No fue posible hacerlo. No pudimos sin ustedes. Lo siento. Ellos no se fueron. Están aquí. Mi tío me dijo, aunque murieron, siguen con nosotros. Están ahí. Pero también aquí. Si están en nuestros corazones, estarán con nosotros. Tienes razón, princesa. A donde vayamos, ellos irán con nosotros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Le diste un cabezazo a la muerte. Me llamó Cabeza Dura. Su papá es así. Orhan, cuando te estaban operando, sentí que me iba a morir. Estás mejor. Eso es lo que importa. Por fortuna, Zengul, regresé. ¿Y Ivy qué? Fue a la casa por ropa limpia. Bien, y Kadir, ¿en dónde están ellos? Diles que entren, deben estar muy asustados. Yo creo que ya se fueron a la casa. ¿Les digo que vengan, papá? No, hijo, déjalo así. No quiero que vengan en la noche. Emel debe estar dormida. Pueden venir en la mañana, papá. ¿Sabes? Ellos también estuvieron aquí. Te esperaron día y noche. Te quieren mucho, de verdad. Y yo a ellos, hijo. Significan mucho para mí y también son mis hijos. Mis queridos hijos inteligentes. Por favor, ¿podrían esperar afuera? Claro, enfermera. Orhan, estaremos afuera. Ay, hija, ¿trajiste todo? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucedió? Kadir no estaba y todo está desordenado. ¿Por qué le preguntas a ella? Tal vez entraron a robar. Sería el último lugar que robarían. Mi mamá estuvo ahí. ¿Quién te crees para estarme interrogando? Que no ves que llevo días en este lugar. Mamá, dinos la verdad. ¿Hiciste algo? ¿Tú desordenaste todo? Yo lo hice. Tuvimos una discusión y terminé tirando todas sus cosas al patio. Mamá, ¿por qué actuaste como una psicópata? Cuida tus palabras, Oguljón, que estás hablando con tu madre. Mi esposo se pudo morir y yo no estaba pensando con claridad. No lo sé. Me enfadé y lancé todas sus cosas a la calle. ¿Y no los detuviste? No lo hice. Pero ustedes se han preguntado cómo se sentirá mi mamá con todo lo que le sucede. Tendrá miedo, estará triste, estará sufriendo. Nunca lo piensan, ¿verdad? En lugar de regañarme, entra con tu papá que preguntó por ti. No te atrevas a decirle algo. Entra. Entra. ¿Y tú por qué me miras de esa manera? ¿En dónde está Kadir? No tiene en dónde quedarse. Claro que sí, Oguljón, sí tienen. Fueron con Maslum. No se van a quedar sin techo. Acércate. Emel está temblando. Está muy fría. Vamos a la estación. Ahí estaba cálido. ¿Tenemos dinero para el taxi? No. Ya va a llover. Está comenzando a llover. Debemos ocultarnos o nos vamos a mojar. O año público. ¿Y si entramos ahí? ¿Es en serio, Kadir? No tenemos otra opción. Vamos ya. Hermano, mira, los baños están limpios y hay mucho espacio. Así es. Aquí estaremos bien. Ajá. Emel, ¿no te sientes que está frío? ¿Ponemos algo para que se siente? Es mejor que se siente en mis piernas. Espera. ¿No tienes frío? Oguljan, casi se acaba mi batería. Kadir, lo siento. Mi mamá enloqueció por completo. ¿Por qué no nos dijeron nada? ¿En dónde están? ¿Todo bien? ¿Fueron con Maslum? ¿En dónde están ahora? Dime. Sí, estamos bien. Así es. Estamos con Maslum. Pudimos resolverlo. Oguljan, ¿mi tío está bien? Sí, ya está en la habitación. Ay, qué bueno. Bendiciones, primo. Oguljan, ya no tengo batería. Luego hablamos, ¿sí? Está bien. Los llamo después. Mi papá está bien. Pero no estuvo bien lo que hizo mi mamá. No puedo creerlo. Me siento mal por esto. Pero así es ella. Lo sabes, ¿verdad? Hola, primo Kadir. Yo limpiaré el jardín. Sé que es difícil no molestarse por lo que hizo. Por favor, regrésenme en la mañana. Besos, primos. Nos vemos. Ahora ya estás hablando de mí. Bien hecho, ahí vi qué. ¿En dónde están? Están con Maslum. Ya ven, yo se los dije. Que no se iban a quedar sin hogar y no me creyeron. Seguro estarán más cómodos. Mamá, ¿podrías dejar de hacer esos comentarios? Es suficiente con lo que hiciste. Ay, ¿quién viene ahí? Mira quién es. Maravilla. ¿Me trajiste flores? Gracias, Karika. Es un placer. Que mejore. Gracias, linda. Ay, querida, no te hubieras molestado. Qué considerada. No es nada. Es un placer. ¿Cómo está tu papá? Mejor. Ahora está en la habitación. Yo también estoy mejor al verte. ¿Quieres ir a sentarte? No, vine de rápido. Cuando mi papá estuvo en el hospital, tú me llamaste. Me enteré del accidente y por eso vine. Ay, si tiene corazón. Hija, ya cállate. Hija, llévate esto, por favor, ¿sí? Ay, se ven tan lindos juntos. Me encanta. Bendiciones para ustedes, bendiciones. Mi hijo es un buen hombre. Tiene un gran corazón como lo tiene su padre. Qué afortunada. ¿Y tú qué clase de esposa serías? ¿Qué dice? ¿Qué esposa? ¿Me puede explicar a qué se refiere? Mamá, ¿qué haces? Ay, hijo, no seas tímido. Yo soy una madre moderna. Y Ogul ya nos dijo que ustedes no se gustan. Sabes, a tu edad yo era igual. No podía evitarlo. No podía dejar de mirar a Orhan. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué miradas? Está bien, entiendo, hijo. Los dejo solos. Mamá. Bravo. Yo soy la culpable. ¿Para qué vine? Con un mensaje. Y ya. Harika, espera, por favor. Lo siento mucho. Así es, mi mamá dice las cosas sin pensar. Te lo juro. ¿Por qué le dijiste todo eso? ¿O qué? ¿Tú no se lo dijiste? Ella inventó todo, ¿verdad? No, ¿qué le voy a decir? No hay nada que decir, ¿verdad? Solo somos amigos. Y ya. Ogul, ya me estás mintiendo. No, Harika. Escucha, piensa que lo que dijo mi mamá es un juego. Como viniste al hospital, pensó que había algo entre nosotros dos. Harika, no me mires así. No tiene caso darle explicaciones a mi mamá. Mejor le invito un café a mi best friend. ¿Tu best friend? Ajá. Sí, está bien. Tengo diez minutos, pero después me voy. De acuerdo, es suficiente para mí. Bugün dünden iyi yarın belki... ...gökyüzü... ...sızacakmış... Gracias por ver el video.